Vamos a ventana, gracias al presidente de Catepec de Radovici, gracias por habernos invitado. Ya llegamos. Manda de bocho, ya está bailando el bocho, colina, ya está bailando el bocho. Aquí está bailando el bocho, ya está bailando el bocho, y allí con la salva brina. Tien, 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 sabroso, que vuelve el bocho. Aquí en el paso de la pantanita, aquí en el paso de la pantanita, aquí en el paso de la pantanita, aquí en el paso de la pantanita. ¡Hasta mucho! Bebe leche, mucho, bebe leche, bebe leche, mucho, bebe leche, ¡ah, mucho! Toma mi gente de gana y cumbia, ya llegamos. ¡Hasta mucho! Bocan el sabor, ya llegó, como ramba, ya llegó el pan de santa, también el franco. ¡Hasta mucho! Así bailamos hoy, oye, que me supe, que hay igual en llamaría. ¡Vaya, para acá, para allá, para acá! Échale la manita de puerco, Chacutín Colorado. Ahí viene la manita de puerco, Richard. Ahí viene la manita de puerco, Richard. Y la manita de puerco. ¡Hasta, hasta, hasta! Ya llegó el barbino, que nos acompañe a toda la gente de la ciudad, venga. ¡Hasta, hasta! ¡Hasta de Chacutín Colorado! ¡Hasta, hasta Chacutín Colorado! ¡Ya llegó el policía, María, Richard! ¡Ya llegó el policía, María! ¡Aquí están de la manita de puerco, a las llamadas de Richard, ¿verde Chacutín! ¡Quiere, Richard! ¡Hasta va la manita de puerco, Richard! ¡Aquí se va! ¡Aquí se va! ¡He, he, he! ¡Hasta, ya va! ¡Hay una manita de puerco! ¡Hay una manita de puerco! ¡Hay una manita de puerco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!